...nosotros nuestras estimaciones. Formalmente no tenemos, entendemos que ayer estaban en el desistimiento en el tribunal y naturalmente la misma firma de sus condiciones, pero hasta ahorita no conozco el contenido específico. Lo estamos solicitando para ver el reflejo que puede tener. ¿Tienen la capacidad para un 6% ustedes? Hasta ahorita tenemos contemplado el 3%, presupuestalmente hablando, naturalmente tendríamos que buscar cómo construir en su momento. En el estricto sentido no necesitaría formalmente esto, aunque lo ideal sería salir en un acuerdo con el sindicato, en el caso de Mexicali, una vez que se defina si hay un toma de nota. ¿De qué dependerá? De los tiempos en que ésta se otorgue a una o a otra de los contrincantes. ¿Es un orden estado en defensión a los trabajadores? ¿Que no hay un toma de nota ni para generar o ni para hacer una mosqueda? Hasta ahorita, si te fijas, hemos seguido una relación laboral cuidando naturalmente las condiciones de los trabajadores. Tiene que ver mucho con lo que ellos necesitan para funcionar, herramientas, estructura, etcétera, etcétera. Hasta ahorita creo que hemos cumplido y no se manifiesta un problemita en ese sentido.